Tenemos primero que todo un premio portátil de HP, íntima generación. Entonces, la presentación que voy a hacer hoy es un tema, un desarrollo tecnológico que se está haciendo en HP para el concepto de VPNs. ¿Quién conoce una VPN? ¿Uno? ¿Dos? ¿Nadie? ¿Nada más? Por allá había otra mano, tercero. Bueno, ¿quién sabe que HP vende todo lo que, o que todo el tráfico que está circulando por el campus, está manejado por switches HP? ¿Sí sabían eso? ¿No han idea? Toda la infraestructura que ustedes están haciendo, navegación wireless, toda la infraestructura IP y LAN, es de HP. Entonces, es el primer factor que queremos que tengan en cuenta, como tal, para... sus futuras compañías. Hablando sobre el tema, vamos a hablar un poco de qué es dynamic VPN, un concepto, los componentes, qué es la característica de cada un de estos elementos, cuáles son los competidores y dónde empieza el desarrollo tecnológico, las futuras y las preguntas. Entonces, ¿para qué se crean las VPNs? Entonces, las VPNs se crean exclusivamente porque todo el tráfico que circula de una compañía o de un sitio A al punto central, es decir, voy a especificarlo como una entidad financiera al centro central, todo eso corre por una infraestructura de un service provider, en este caso puede ser telefónica, telefónica mezcla todos esos tráficos y existen regulaciones en las cuales las oficinas deberían estar cifradas y ese cifrado es como protecciones o llaves de protección para el tráfico que circula sobre la infraestructura. Entonces, la VPN significa que yo tengo que tener un solo camino hacia el punto central pero las oficinas, sitios remotos deberían poderse comunicar, ¿cómo? Comunicaciones como telefonía IP, videoconferencia, telepresencia, todo ese tráfico se tiene que circular, pero si yo estoy apuntando todo el tráfico al centro, al corazón, pues me va a generar un problema de congestión. Entonces, la VPN está basada en un concepto de poder, que si el tráfico va de un sitio A a un sitio C, no tenga que venir al punto central para hacer las comunicaciones y eso significa que el tráfico se permita hacer enrutable y vamos a un concepto de enrutamiento, básico de como un paquete IP por donde poderlo dirigir. Entonces, el concepto va a un punto en el cual HP como tal sacó una arquitectura que se llama Flex Networks. Esa arquitectura como la vemos acá, es una arquitectura basada dependiendo de las necesidades de las compañías. Las compañías como el Flex Fabric o el punto principal es lo que ustedes están viendo allá en el centro, el cerebro. Esos son equipos que tienen capacidad de procesar hasta 13 teras de información en un segundo. Ok. Y estamos hablando no de puertos de un giga, sino puertos de 40 y 100 gigas de tráfico. En nuestras máquinas, en nuestros servidores, podemos mover aproximadamente 700 máquinas virtuales. En una unidad de 9 unidades de rack. ¿Saben qué es la unidad de rack? Tampoco. Veámoslo así como una unidad de medida que se tiene sobre el rack específicamente. Está también el concepto de Flex Campus. Flex Campus es para todas las organizaciones o todo lo que ustedes están viendo aquí en acceso en las mesas. Toda esa infraestructura la está suministrando HP. La parte de la Flex Branch es el concepto de poder tener supervivencia. Supervivencia es que yo no necesite tener un canal activo al punto central del data center, sino que tenemos infraestructura inteligente puesta en las oficinas remotas para tener totalmente supervivencia en servicios. Servicios como telefonía, servicios como videoconferencia, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, viendo eso, la oficina remota se vuelve importante. Una oficina remota tiene que tener sus servicios así la One esté caída. Ok. Con esto y además tener la posibilidad de que el tráfico que circula de una oficina remota a un punto central sea totalmente cifrado. Es decir, que ninguna persona en el carrier, en este caso, se le vaya a ver la información confidencial de sus clientes. Entonces, basados en esto, tenemos soluciones como las soluciones de ASD, de los CPEs, como lo llamamos nosotros, en las cuales te permiten tener un modencito de lo que les llega a su casa, de un proveedor de servicio y poder levantar VPNs. En mi casa, específicamente, yo tengo un CPHP y hace toda la comunicación cifrada contra mi oficina principal que queda en Houston. Está también la parte de routers o equipos CPEs un poco más grandes que permiten hacer características como, en un solo router, tener terminadores de VPNs, firewalls y módulos de IPS sobre el mismo router. Entonces, podemos escalar y está la parte modular para corporaciones muy grandes. Específicamente en Colombia, somos muy fuertes en la parte de gobierno. Hemos ganado muy buenos proyectos, donde tenemos aproximadamente 1200 puntos centralizados en una organización del gobierno, no puedo decir el nombre, pero teniendo todas las características de seguridad. Es decir, un firewall, un IPS y un router. Basado en esto, toda esta solución está basada en este contexto como lo ven acá. Nuestra familia de productos se llaman MSRs. Estos MSRs son los equipos que nos permiten hacer todo lo que se llama cifrado en la nube. Adicionalmente, está todo lo que se llama el tema de aplicaciones, donde hacemos mucho relacionamiento con otros fabricantes que nos permiten tener supervivencia, telefonía IP, tener gestión de wireless. Basado en esto, tenemos un punto bien importante. Y me gustaría que ustedes tuvieran un concepto. Ya que ustedes son jóvenes, hay un concepto que está cambiando en las redes. Y es un concepto que se llama OpenFlow. Ese concepto significa tener un cerebro interno en la red y en el enrutamiento se empieza a eliminar todo este concepto de manejar protocolos de enrutamiento. ¿Quién sabe qué es un protocolo de enrutamiento? ¿Nadie? ¿Y qué hace un protocolo de enrutamiento? Peticiones de internet, ¿cierto? Protocolo más grande que todo el mundo, que solo manejamos el tema. Pero el protocolo más fuerte en el mundo se llama VGP. Y todo el internet está basado en ese protocolo. Y es la forma en que muchos carriers se comunican. ¿Ok? Todo esto significa que estamos desarrollando HP conjunto con la IEEE, un concepto que se llama OpenFlow. Todo ese concepto de protocolo de enrutamiento cambia a tener un punto central inteligente, de alta capacidad que va a empezar a dirigir el tráfico sin tomar decisiones los routers. Es decir, le va a decir al router, todo el tráfico de Colombia mándelo por una parte. ¿Ok? Y eso es un concepto que se va a explicar el viernes con otra persona que viene de HP. Toda esta interoperabilidad, todos estos conceptos, todos estos servicios que vemos acá, tenemos que ser cifrados. Es decir, poderlo mandar de alguna forma cifrada. Protocolos de calidad de servicio. Protocolo de tráfico que está circulando de una WAN, permitir cifrarlo. Y eso utilizamos, aquí maneja un concepto bien interesante de HP. Lo que es un router, un enrutador realmente es una CPU, pero la CPU tiene un procesador y una memoria. ¿Listo? El cifrado genera una carga demasiado fuerte para un procesador, sea Intel, sea AMD. Lo que desarrolló HP, es una tarjeta especial dedicada en el routador, que se dedica exclusivamente a cifrar el tráfico y a mandarlo cifrado. Por eso, tenemos unos rendimientos tan altos comparados con otras compañías. Entonces, todos estos protocolos estándar que se están viendo ahí, lo que permite es que yo con esa tarjeta de cifrado que va en el enrutador, lo disminuya tanto que el tráfico de voz, que es lo más importante que estamos, o tráfico de video, no se genere latencia. Latencia significa que no vaya a haber frames perdidos en el transcurso. Entonces, ¿dónde se aplica realmente esto? Son los clientes que necesitan, uno, cumplimiento de normas. Es decir, cumplimientos como entidades financieras, compañías que necesitan que sus usuarios o sus empleados trabajen desde las oficinas remotas y tengan acceso a los servidores principales de las compañías. Y adicionalmente, donde el tráfico sea demasiado crítico. Y eso, lo aplica muy fuertemente en esta era digital. En esta era digital, los bancos, en Colombia, tenían una característica bien interesante. ¿Quién confía en un banco colombiano? A ustedes que les gusta chismosear a los hackers. Somos uno de los países que yo diría que hasta ahora estamos naciendo en el tema de seguridad. Es decir, hasta ahora el gobierno colombiano está exigiendo que toda esta inteligencia de seguridad se aplique sobre la infraestructura de ustedes como usuarios bancarios. Entonces, beneficios. No perder información. Un concepto bien importante, el concepto de HP. Nosotros dedicamos una tarjeta especial a hacer el tema de cifrado. Es decir, no utilizamos la CPU ni la memoria de la máquina. Y también, voy a decir los componentes. Esto es una nube totalmente en la cual, lo que yo les explicaba. Yo necesito comunicarme con el punto central, que como lo llamamos en redes, se llama hub. Si yo necesito conversar de aquí a acá, de un Spock 1 a un Spock 2, siempre, anteriormente, todo el tráfico tenía que circular hasta el hub y devolverse para hablar con el otro Spock. Eso generaba que yo tuviera que tener acá, en este hub, una máquina demasiado robusta, que costaba muchos millones de pesos, para poder mover ese tráfico. Con DBPN, lo que significa es que si yo necesito que el tráfico circule de aquí a acá, yo solamente necesito saber la llave privada que tiene acá y la llave pública que tiene el Spock 2, que la maneja un concepto que se le llama BAM Server. Y toda la infraestructura, basada en el enrutamiento que ya está puesto por el carrier, voy a poder conversar el usuario que está acá, al usuario que está acá. ¿Preguntas hasta ahí? En ese caso, si yo quiero comunicarme con el Spock 1, al Spock 2, me tocaría ir hasta la BAM Server. El BAM Server, como lo vemos acá, BAM Server solamente tiene, el BAM Server es un equipo de HP, específicamente un enrutador de HP, que tiene todas las llaves privadas y todas las llaves públicas de toda la nube, de los BAM clientes, como lo llama HP. Entonces, ¿qué significa acá? Que toda la información confidencial para poderme comunicar de un lado a otro, es el BAM. Basado en eso, el BAM Server es el único elemento de la infraestructura de red que tengo que proteger. Es decir, yo tendría que ponerle un firewall, un IPS y sería mi elemento más crucial, donde voy a enfocar totalmente la seguridad. Entonces, no tendría que poner muchos firewall, muchos IPS, sino solamente un punto central. ¿Listo? ¿Tienen otra pregunta? Buenas tardes. Ese mismo hecho de que solamente se tenga un solo punto, pues el BAM Server, ¿no lo hace antes que alguna falla en seguridad lo haga más vulnerable? Sí. Esa era mi pregunta. Lo que sucede, es que estamos en qué. Uno, este BAM Server solo se dedica a temas de seguridad. Además de que es una máquina procesadora de llaves a muy alto rendimiento, tiene toda una arquitectura por detrás que este amiguito, ese BAM Server, puede ser un firewall, puede ser un IPS. Entonces, si nos vamos al concepto de compañía, ese BAM Server debería estar en un datacenter protegido. Primero, por un ambiente físico y segundo, por todo un ambiente lógico. Entonces, donde yo voy a poner los IPS de una compañía que no sea del mismo BAM Server, o también de un firewall de otra compañía. Total. Total, es un router. Es mucho más económico. ¿Por qué? Porque, como acuérdate que tenemos llaves, si yo necesito tener las llaves acá y acá, significa que la CPU tiene que ser mucho más robusta y la memoria tiene que ser mucho más alta. Si yo tengo solo una máquina que se llama BAM Server, esa máquina es la que tiene que ser robusta para manejar todas las llaves. Nada más. Exactamente. No. Disminuye el costo. El TCO se disminuye. Primero, ¿por qué? Vamos a pensar en un cambio de mantenimiento de una WAN. ¿Cierto? Entonces, una WAN que tiene tanta infraestructura, que se le llaman los BAN Credentes. Entonces, si yo necesito hacer un cambio de una llave porque fue vulnerada o encontraron que la vulnerabilidad está en 3Dex, que es un método descifrado, tendría que hacer un procedimiento en cada uno de los routers. Entonces, si yo tengo 1200 routers, tendría que tener un procedimiento para 1200 sitios remotos. En este caso, yo solamente manipulo un solo BAN. Entonces, aquí piensan un concepto. El BAN Server puede ser el punto de falla más crítico de la red. ¿Cierto? No. El BAN Server se puede tener en redundancia hasta 8 equipos distribuidos en el mundo. ¿Si? Y ellos automáticamente, por protocolos seguros desarrollados por HP, se comunican intercambiando la información de toda la nube. Exactamente. ¿Ok? De esta idea. No, porque solamente se comunican entre ellos, con protocolos de capa muy abajo del modelo OSI, para poder ser cifrados. ¿Ok? ¿Preguntas? Si están aburridos, me dicen. ¿Listo? Entonces, las características de esto, es seguridad. Bueno, lo que hablamos de toda la parte de cifrados que tenemos sobre esa infraestructura, basado en protocolos muy fuertes. Entonces, está uno, que es el AES de 256 bits. Prácticamente eso, o las máquinas más poderosas, demorarían entre 200 y 250 años, para poder encontrar la información. ¿Cierto? Otro concepto bien interesante, es poder tener que los clientes tengan autenticación centralizada. Significa que el BAN puede hacer todo el concepto de AAA, Authentication Accounting, sobre la misma infraestructura. Lo más importante, es que esto no solamente lo aplicamos sobre el concepto de la nube WAN. El concepto también lo vamos a aplicar para los usuarios. Es decir, los usuarios, deberían ser autenticados desde el mismo punto que yo hago un plug o una conexión a mi PC. Ese protocolo, va también sobre los routers que nos permiten hacer eso, 802.1X. Esto es un concepto, también muy interesante, que se le llama Network Access Control. Es la posibilidad de validar que cada uno de los endpoints, es decir, cada uno de los PCs, cada una de las tablas, cada uno de los iPhone, tengan un concepto de chequeo para poder entrar a la infraestructura de la corporación. ¿Ok? Entonces, ese sería. Entonces, hay un punto bien importante que lo tocamos ahorita, que es redundancia. El BAN server es redundante y puede tener hasta 8 regados en el mundo. Y esa información va moviéndose dependiendo del BAN que estés utilizando. Entonces, esporádicamente, sería muy complicado atacar el BAN server. ¿Sí? Porque esa información va rotándose por toda la solución. Totalmente se está replicando. Entonces, ese es un concepto que cambia un poquito de lo antiguo que se manejaba en lo que se llamaba VPN del mundo. ¿Sí? HP renovó eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente esa tendencia, aquí no vemos muchos casos en Colombia. Pero ya cuando hablamos de una entidad bancaria, cuando estamos hablando de 1.200 oficinas, más cuando están exigiendo normatividad, más los cajeros automáticos tienen que tener cifrado. ¿Sí? Entonces, imagínate un banco, específicamente un banco de Medellín, que tiene aproximadamente 1.200 oficinas. Y tiene aproximadamente 2.000 cajeros. Entonces, suma eso, son 3.000 dispositivos bancrientes para ser monitoreados y uno para hacer mantenimiento. Si una llave de esas es perdida, pues tienes que hacer un cambio a 3.000 dispositivos en todo Colombia. Entonces, a esa escala podemos llegar. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno. Bueno, esto es un tema bien importante, es la calidad de servicio. Como el desarrollo de HP está enfocado a que en un dispositivo X, eso se cumple para storage, se cumple también para la parte de server, también lo estamos aplicando para networking, es que un dispositivo tenga muchas funcionalidades dentro de una misma caja. ¿Por qué? Porque una caja economiza energía, y ahora estamos en el concepto de Green. Y dos, con la capacidad de computo que puede tener todo el desarrollo tecnológico de HP, pues en un enclosure, que es una maquinita como así, podemos manejar aproximadamente hasta 700 servidores virtuales. Haciendo exchange, ese concepto también lo explicamos acá. Bueno, entonces, como ese router, no pude traer uno porque no me lo dejaron entrar. Culpa del presidente, no. No me lo dejaron entrar porque no se podía prender. Entonces lo traía a la mano. Es un dispositivo que, más o menos como esta caja, ¿sí? En la cual, ese router, hace enrutamiento, ¿sí? Puede ser la parte de compresión de ancho de banda, puede aplicar calidad de servicio, puede terminar túneles VPNs, puede hacer firewall, y puede hacer IPS. Tengan cuidado con todo lo que digo para la pregunta final. ¿Ok? Entonces, bien importante. Bueno, otro concepto bien interesante es que sobre HP, HP cambió las reglas. ¿Ustedes saben cuál es la compañía que maneja el internet del mundo? Yo no puedo decir el nombre, pero sí es esa, ¿cierto? Esa fábrica, esa fábrica, creó muchos protocolos, pero era como el líder y solamente pensábamos en esa compañía cuando estábamos hablando de switching. Ahora, HP cambia un poquito el concepto. HP cambia y dice, ok, yo tengo VGP, tengo SPF y tengo RIP. Todos mis equipos de switching, de routing, hablan esos protocolos, ¿sí? Sin pagar una licencia, ¿sí? Y ese es un tema donde hablamos mucho como HP. Todos nuestros equipos vienen licenciados completamente con todas las características sin que el usuario tenga que pagar una licencia. Si el usuario necesita hacer DBPN, la puede habilitar, ¿sí? No paga una licencia. Un punto bien importante. ¿Listo? Reduciendo el costo muy fuertemente. Con esto, la única limitante que tiene HP como tal es que si una máquina dice que procesa 100 paquetes por segundo, es lo máximo que va a poder procesar, ¿sí? No tiene la limitante de software. Entonces, mantenemos como el concepto de que el router enruta, pero también hace firewall, también hace IPS, dependiendo de la necesidad del cliente, ¿ok? Bien importante ese sentido. Bueno, entonces, ah, se ve un poco. Aquí estamos viendo como el cliente establece la comunicación con el server, ¿sí? Y en esta parte, bueno, ahí si fuera más oscuro, lo que hace es decirle para dónde va el paquete. Es decir, viéndolo desde el punto de vista, el server lo que va a recibir es una solicitud diciéndole, voy para el SPOC2, el server lo que le va a decir, ok, preguntele al BAM, ¿cuáles son las llaves del SPOC2? Y basado en el enrutamiento que le entrega el carrier, puede dirigir el tráfico. Entonces, el server, en esta parte lo que dice es, dígale al BAM, que le dé la llave y usted como tiene un atado de enrutamiento, para llegar allá, hágale, sin tener ningún problema. Entonces, esa parte, bueno, aquí está el hub, el hub lo que hace es dirigirle el tráfico. Es decirle, va por ese, el otro PIR o la dirección del SPOC2, es la dirección Y. Entonces, aquí es mucho más fácil. Esta, es una arquitectura que sirve y específicamente es muy aplicada para las entidades financieras. ¿Por qué? Porque todo el tráfico de una entidad financiera es el punto central, ok. Siempre todo el tráfico que circula de los bancos, se hace un proceso transaccional en un cajero automático y todo va hacia el centro, hacia el datacenter principal, uno o dos que tengan ellos. Entonces, todo el tráfico siempre va a circular y bajar, ok. Ese es un concepto que se puede manejar. El segundo, es la posibilidad de yo poder comunicar datos de un lado a otro. Ese es el concepto donde empieza a moverse mucho, para el concepto de calidad de servicio de telepresencia. Entonces, yo tengo un usuario aquí que hace una llamada al sitio 2, no tengo que ir, como la versión anterior, al centro, sino solamente, ay perdón, me pasé, me apareció. Solamente tengo que ir al SPOC2, ok. ¿Preguntas? Porque ahorita empieza el tema más aburridor. ¿Listo? Entonces, esto es una full mesh. Esto significa que yo me puedo comunicar cifrado completamente. Ok. Si tienen alguna duda, pregunta, lo usaría. Listo. Entonces, opa. Entonces, esto es un concepto bien interesante. ¿Cierto? Y aquí aparece un concepto que revolucionó HP. HP. HP no es solamente ni impresoras, ok. Tiene una línea completa. Sí. Siempre que me ven el carné, en serio, ay tengo un daño en una impresora, ¿será que me ayudas? No. HP tiene también una organización muy fuerte de software. ¿Listo? Una unidad de negocios exclusivamente de software. Esta unidad de negocios de software, nos permite gestionar a nivel macro. Es decir, macro es que desarrollamos el concepto de nube, de servicios en la nube. Y el servicio de servicios de la nube, veámoslo básicamente en dos conceptos. Es cómo llegar y decir, necesito un servidor una hora, ¿cuánto me cuesta? Y que le llegue a usted su recibo en su casa. Ok. Ese es el concepto y ese es el concepto que lo tiene que aplicar un carrier. ¿Sí? Todo eso, todo eso no se hace con un computador. Es a partir de software. El software que se maneja en HP se le llama Matrix. No tengo ni idea por qué, pero se le llama Matrix. Es el concepto en el cual pueda provisionar una máquina en un tiempo dado, por un tiempo dado y facturarla. ¿Sí? Facturarla. Es lo más importante que tiene ese concepto. Todo esto va al concepto de que en ese mismo concepto de Matrix, dentro de esa paraguas, como lo llamamos nosotros internamente, hay un concepto que se llama IMC. Esta herramienta es el concepto de permitir gestionar cualquier dispositivo de red de cualquier marca. Ok. El IMC realmente tiene dentro un compilador de SNMPs. ¿Sí? 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 Exactamente. Como los códices que puedo gestionar. ¿Ok? Este, este IMC lo que hace es compilarlos de cualquier fabricante y los fabricantes lo desarrollan. Uno los compila y él automáticamente entiende cómo se configura cualquier dispositivo de red. Exactamente. Entonces, en esta DBPN aparece el concepto que se llama BIMS. Ese BIMS es la herramienta o el compilador específico para interpretar cualquier elemento de DBPN en el mundo. Es decir, de todo el fabricante, siempre y cuando utilicen estándar ITPE. Entonces, ese es un punto bien importante. Bueno, aquí es la posibilidad. Como yo les dije, en redundancia podemos tener lo que se llaman los BAM servers distribuidos hasta 8. Y también podemos hacer un concepto que se está desarrollando en HP, que es la virtualización de routing. Es decir, que yo pueda ver dos máquinas físicas como una sola máquina. Eso ya lo hacemos en el concepto de switches. Se está desarrollando en poder contener la posibilidad. Eso significa que tengo dos CPUs teniendo la misma información al mismo tiempo. Los BAM servers lo que nos permiten es controlar todas las llaves en toda la nube. Entonces, con ese concepto, si a mí me falla un canal, el equipo que sea al cliente puede tener la salida o un backup de salida que puede ser 3G o un canal alterno y por enrutamiento automáticamente tomar ese canal. ¿Sí me hice entender? Esto es bien interesante en dos puntos. Primero, porque HP es uno de los patrocinadores de la virtualización. Y la virtualización no solamente se ve en los escritorios o en los servers, sino también lo estamos viendo en la parte de switches, routers para tener más capacidad de cómputo. Bueno, con este concepto pasa a una parte que quería mirar. La parte de poder decir, ustedes saben que IP versión 4 se está muriendo. ¿Cierto? Entonces, los carriers tienen que hacer un cambio o un desarrollo muy fuerte que se le llama Lacta Adversal. Es decir, que de alguna forma ellos se unen y en algunos casos utilizan IP versión 6, pero ese cambio es demasiado fuerte para ellos económicamente. ¿Por qué? Porque hardware no soporta esas tablas de enrotamiento tan grandes. Entonces, estos equipos que estamos para DHP, hace un concepto que se llama Lacta Adversal. Es hacer un NAT de la dirección de origen del paquete para que la comunicación se permita hacer de lado a lado. ¿Me hice entender? No. Es un poco complicado. Listo. El NAT lo que me permite es que si yo necesito salir de un lado, identificarme como una dirección pública, que yo le pueda de alguna forma identificar en la nube, como el internet. Pero el equipo tiene la capacidad de tener la tabla de conversiones internamente y saber qué paquete está mandando para cada sitio. Es muy importante eso. Ya en la parte de router se puede especificar mucho más fuerte. Entonces, es un concepto mucho más. Viendo esto, MPLS, ¿ustedes saben qué es MPLS? ¿Tampoco? Bueno, otro concepto importante. La red MPLS es el concepto de cómo maneja el tráfico los service providers. En sus hub, en sus SPOC, en sus EPS, internamente. Ese tráfico que circula ahí es como una identificación. Y por eso ya tenemos en muchas casas lo que es FIDA directamente. Todo eso es una evolución del Ethernet para poder mover alta capacidad de tráfico en un mismo sitio. Es decir, por un mismo medio. Es muy importante y para la gente que le gustan las redes. Yo nací también siendo CSNA de Cisco. Esto es un concepto bien interesante. Es un futuro muy, muy, muy bonito. Entonces, el concepto de MPLS es el concepto de poder mover tráfico en esas redes. Y les boto un dato interesante. Para la gente que está estudiando, la gente que quiere eso. En Colombia, la ingeniería de tráfico es muy mala. Muy, pero muy mala. Entonces, por eso tenemos muchos problemas en la parte móvil. Porque la ingeniería de tráfico, no existe una ingeniería inteligente, una persona inteligente para dedicadas exclusivamente a eso. ¿Listo? Y eso es una deficiencia. ¿Ok? Entonces, bueno, no, 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 eso no. Bueno. Aquí, esta es la nota adversa, ya lo dije. Los competidores. Entonces, yo tengo que hablar de las competencias. ¿Listo? Los únicos tres fabricantes que pueden competirnos en estas soluciones es un Cisco con DBPN de ellos y un concepto de GAP VPN de ellos. ¿Ok? Y Juniper con un concepto de Dynamic VPN. Estas son las tres líderes. Ustedes pueden consultar el Gartner. Gartner es como la organización mundial que califica a cada uno de los fabricantes dependiendo de la tecnología. Y somos los tres primeros en el mundo. Primero el de arriba, el de ese nombre. Después está CHP y después está Juniper. ¿Ok? Entonces, esas son como las organizaciones más importantes. ¿Preguntas? ¿Alguna? A mí me enseñaron que cuando toda la gente me hacía así, significaba que estaban perdidos. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado. ¿Listo? Y para la rifa, para la rifa, yo mencioné un concepto de manipulación. No, manipulación. Es una herramienta que tiene HP. Di el nombre y vamos a hacer la dinámica. Levanta la mano y me toca hacer un poco para atrás. El que primero, si hay alguien por aquí, organizador. No, nadie, nadie. Levanta la mano y me dicen el nombre. ¿Listo? De una herramienta que permite a HP hacer la creación de máquinas virtuales y de aprovisionamiento para el Cloud Computing. ¿Cómo? No. ¿Tú? No. No, no empieza por O. No empieza por O. No. No. Muy bien. Ya te llevaste la idea de Fresnel Board. Eso es importante. No. Bueno. No, voy a hacer otra pregunta totalmente diferente. ¿Listo? Bueno. Me van a decir, del concepto de DBPN, ¿cierto? Tres elementos. Yo dije muchas veces. No, elementos, elementos, componentes. Los componentes son varios. No. Por acá, por allá. Eso es un método descifrado. No. No. Uno. 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 Aquí dijeron uno. Van server. No, 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 pero si empieza. Bueno, otra pregunta. Bueno, ¿cuál otra pregunta podemos hacer? Es súper sencilla. El IMC, ¿por qué puede gestionar otros dispositivos? Bueno. Toma. Tocca los bisotes. Pero sí cámbialo porque dice tochiva, viejo. No hay de dárselo. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.